¡Suscríbete al canal! 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 Muy poco material me queda más Qué asco de arma, ¿eh? No, 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 no No, amigo, no me encontré 18 materiales, nice Perfecto, como yo quiero Dios, puta madre Dios Dios Me la paso imaginando que Imaginando que Contigo la paso Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nene Todas horas, cada segundo Pero me da vuelta y tú me Imaginando que Ahí hay gente Contigo la pasé Y por siempre te amé Y por siempre Hombre, esto fue un botardo duro, ¿eh? Un botardo duro ¡Vamos! Me acabo de cagar duro ¡Vamos! 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 ¡Dios Mia, va! La concha de tu tiiiallagordas Viene la zona Viene la zona Y la Sé que tengo veras Por las dudas lo hice Acá viene escudo man No llego creo Si llego Si llego bro No llego No llego No llego No llego No llego No llego No llego